Bueno, momento de hablar de cine, es algo que es agradecible ya. En viernes, Díaz de Sollano Valderrama. ¿Cómo estás? Bien, con calor y un poquito más despeinado que de costumbre. Siempre estás bien, porque aunque las películas estén malas, te diviertes destrozándolas. No, destrozándolas. Yo siempre trato como de... Encontrarle... Encontrarles un beneficio, pero también creo que la crítica de cine está como muy menospreciada en este sentido de pues es que este tipo nada más se pone a menospreciarle y todo eso. Hay que entender que es como un mundo de grises a veces. En este caso, pues no hay un estreno memorable. Está una película que se estuvieron anunciando mucho en la semana, que es lo que de verdad importa. Pero a ver, este... Es que la otra semana no pudimos hablar de Alien. Alien, que no es nueva, nueva, nueva. No hemos hablado de ella. Y sí es un histórico. ¿Está buena o mala que haya un nuevo capítulo de Alien? Que tampoco es una franquicia, pues, así llena de cosas, sino que es... Es que sí es una franquicia y es interesante porque... Bueno, ya hemos hablado de esto. Que son seis películas en cuántos años. No, ¿cuántas son? Ah, pero tú cuentas los epígonos esos de Alien Contra Dependadores. No cuentan, ¿no? Pues a este paso yo ya los contaría porque... Los spin-offs. La verdad es que... Ok. Debo decir que Alien Comeran me parece una película muy decepcionante. ¿Riley Scott dirigió también la anterior? Sí, Prometeo dirigió la anterior. Que ya habíamos platicado un poquito de la historia de Prometeo. Originalmente, Riley Scott estaba haciendo otro proyecto, que era de exploración espacial. Y había otra película que era Alien, una precuela, que estaba haciendo James Cameron. Riley Scott es... Que había dirigido Alien 2. Ajá, que hizo Aliens. Pero Riley Scott es una persona muy, muy problemática, por no decir mamona, ¿no? Entonces, como que vio que James Cameron estaba haciendo una película y pues también... Él le tiene un odio a Aliens. O sea, a mí personalmente es la que más me gusta. También debo admitir que Alien es la película, la mejor de toda la franquicia. La canónica. La canónica. Y Riley Scott siente como... Es que yo fui el creador, yo soy el papá, yo puedo manejarlo. Tú viniste a arruinar mi franquicia, ¿no? Cuando le otorgó un elemento de entretenimiento y que no es mala a Aliens. O sea, sigo defendiéndola. Entonces, se empezaron a mover estos proyectos. Entonces, me gusta más Alien que Aliens. Sí, a mí me gusta más Aliens. Pero si me preguntas qué película es mejor... Pues sí te voy a decir Alien. En Alien no le encuentro tantos efectos como en Aliens, ¿no? Es una ópera de cámara espacial. Ah, andale. Efectivamente. Y es justamente ese elemento por el que dije, ok. Entonces, que Riley Scott haga sus precuelas de Alien, ¿no? Pero es dependiendo de los guionistas que traigas. Y el anterior fue Damon Lindelof, que yo lo odio. Siempre he dicho que es, a mi parecer, el peor guionista que existe en Hollywood. Y ahorita trajeron a uno que se llama John Logan, que hizo una serie con Sam Mendes, que fue el que hizo Belleza Americana. Que hizo Penny Dreadful, que es una serie ambientada en Londres victoriana, donde manejan personajes de la literatura como Frankenstein o Dr. Jekyll y todo esto. Y entonces, dije, bueno, aquí puede haber algo, ¿no? En el nuevo Alien. En el nuevo Alien. Ah, no. Es que... Covenant. Te produce... Es precuela. Es precuela. Al primer Alien. Ajá. O sea, ya es segunda parte de Prometeo. Y mandan muchos de los elementos de Prometeo, así como... Ya no los voy a responder. ¿Sí te acuerdas de Prometeo? Creo que ni la vi. Es una película horrible porque no responde nada en toda la duración de la película. ¿Me pierdes de algo si veo Covenant sin ver Prometeo? No, pues no te pierdes de nada. Básicamente dice, esta película como que no le gustó a la gente, entonces no vamos a tomarla. Y... Entonces Alien, curiosamente, se vuelve una película como del género slasher. O sea, si Alien tenía una elegancia en el manejo de la cámara y en el hecho de que en la nave el extraterrestre se pasaba por desapercibido. Eso es lo que a ti te provocaba miedo. O sea, no sabías en qué momento iba a atacar porque era un ser... Como los mencionaba Jiger, que eran los erotomecánicos. O sea, la mezcla entre una alimaña y los mecanismos que siempre le fascinaban. Un rastreero y con ácido en los... Ajá, y que era difícil de matar, ¿no? Por eso también dicen, es que no le podemos disparar. Porque cuando cortan al... Al facehugger, o sea, al incubador, que le cae ácido al suelo y empiezan a ver cuántos pisos empieza a caer. Entonces aquí estaba ese elemento y aquí el alien, por desgracia, se vuelve básicamente Jason, de Viernes 13, ¿no? Llega, mata tipos con gore, que creo que es lo que debo decir. Bueno, estaba entretenido ya tomando esos elementos, pero los personajes son muy estúpidos y eso es a mí lo que choca conmigo. O sea, ¿cómo es posible que haya un guionista profesional en Hollywood que haya escrito personajes tan estúpidos y que encima también haya... le haya hecho caso al capricho de... El trauma es una expedición para crear una colonia nueva. Sí, es que es una expedición que llegan a un planeta para colonizar, ¿no? Pero también hay muchos elementos que... Y ahí viven los años. Sí, porque llegan al planeta. Pero nadie acaba de encontrar cómo llegó al planeta donde encontró a alguien la nave. Y es que es irónico porque muchos de los elementos que se habían manejado en Prometeo, si te acuerdas, cuando llegan a alguien que encuentran al gigante, cuando están llegando al planeta, digo, la nave que ven como una especie como de extraterrestre gigante... Sí, que está sentado en su timón. Sentado en el timón y que está viendo como un telescopio. Eso aparece en Prometeo y pues aquí como que no va a explicarse, ¿no? Porque van a ver otras tres películas. Oh, bueno. Porque es un berrinche de Ridley Scott y... Y que ya sos casi octogenario. Sí, y yo creo que ya partió el toque. O sea, El Marciano me gustó, pero anterior eso hizo El Abogado del Crimen, que me pareció una película horrenda. Y eso que la escribió Cormac McCarthy, que es uno de mis autores favoritos, el que hizo La carretera. Y Meridiano de sangre. Y no es país para débiles. No, ajá. Y sin lugar para los débiles es que también la escribió. Luego hizo Éxodo. O sea, Ridley Scott es un director que, seamos honestos, tiene obras maestras como Blade Runner y Alien. Y hasta la de Romanos, ¿eh? La de Gladiador no la considero una obra maestra, por eso es una película entretenida. Bueno. Y entonces, aquí falla mucho. Ya se siente que está dando... Los Buelistas es una buena película. Sí, Los Buelistas. Fue su primera película, ¿eh? Antes de Alien. Por eso lo contrataron. Pero, no, o sea, es... Raya en lo absurdo. O sea, ver que una franquicia haya deformado al personaje... O sea, tanto al personaje principal que al final de cuentas siempre es el extraterrestre, ¿no? A este tipo que mata personas que están teniendo sexo y que no haya como una sutileza. Y que encima Ridley Scott ya es muy pretencioso. O sea, la película abre con Michael Fassbender, que es lo mejor de la película, ¿eh? O sea, Michael Fassbender sí hace una gran actuación. De hecho, está como esta asociación con el universo de Blade Runner porque son androides. Y aquí presenta un personaje que tiene delirios de grandeza porque, como siempre en las películas, la inteligencia artificial domina su capacidad de decir, oye, pues los humanos son seres imperfectos, ¿no? ¿Por qué me crearon a mí? Entonces tiene este complejo existencialista muy interesante pero que choca con los otros personajes que son estúpidos, con ciertos elementos que la película trata de explorar como... Ah, pues es que son puros matrimonios. Y luego, cuando hay una pérdida en la película, nada más hay una escena como que, oh, perdí el amor de mi vida, lo mató el extraterrestre. Bueno, sigamos explorando, ¿no? Es como de, ¿qué carajos pasa? Ya me la mataste la intención de ir a ver. Mira, lo que es bueno es que, como todas las películas de Ridley Scott, visualmente es bellísima, ¿no? Entonces podrías ir a checarla por eso y porque el extraterrestre tiene el diseño de H.R. Jigger tradicional, aunque ya es digital. El gore es lo que de repente a mí no me gusta tanto, pero bueno, en fin. Pero vamos a Twin Peaks. Ah, es que esta semana, por fin, después de 26 años del último episodio, regresa a Twin Peaks. es un hecho que hay que celebrarse, ¿no? O sea, Twin Peaks fue, a mi parecer, creo que la serie que ahorita planteamos como el resucitar de la televisión moderna, ¿no? O sea, con series como más, con un contenido de autor. Pero Twin Peaks fue... Y directores de cine apostándole a la televisión por primera vez. Ah, pero Twin Peaks fue un pionera en ese sentido, porque antes ningún director se acercaba a la televisión, porque en ese tiempo se consideraba la caja idiota todavía. Quizás. Pues era en principios de los noventas, en los ochenta y nueve. Y Hitchcock lo hizo en los sesentas. Ajá, y Rod Sterling todavía con este... Con la dimensión desconocida y con la otra que era la del... No me acuerdo cómo se llamaba esa, que caminaba y había cuadros. Esa serie también es muy remarcable, pero en ese tiempo la televisión estaba invadida de series como Dallas, como Dinastía, como... Sí, los directos de cine lo consideraban inferior. Entonces llega David Lynch, de la mano de Mark Frost, que también hay que respaldarlo como el co-creador. Y empiezan a hacer esta serie que, para empezar, a mí me encanta porque se burla de los estándares de la televisión de ese tiempo. Si tú ves Twin Peaks, es como el licuado perfecto de contenido. O sea, es una burla. Cuando la ves, dices, está como muy exagerada. Hay intriga que te mantiene así. Como, ok, vamos a ver este misterio. Luego hay elementos paranormales. Los personajes son hermosos, ¿te acuerdas de ellos? Tanto por los elementos que hacen así, son tan llamativos y... Un pueblo pequeño, lleno de misterios. Ah, que es curioso porque la cadena en ese entonces era ABC. Sí ves que sucede en un pueblito que es Twin Peaks, pero lo curioso es que en el pueblo dice que hay 510 mil habitantes, lo cual es demasiado. Y cuando le preguntaron a David Lynch, ¿por qué hay tantas personas en Twin Peaks y se supone que es un pueblito? Ah, es que el estudio quería que fuera una serie desarrollada en una población más alta porque decían que una historia sobre un pueblito no iba a funcionar. Y les hizo caso con el berrinche del número, ¿no? Con el letrero nada más. Y es fascinante. Si no han tenido la oportunidad de verlo, chequenla. La verdad es que no está en ningún medio como Netflix o en servicios de streaming. Es muy difícil. ¿Quién la está produciendo? Ahorita le está produciendo Showtime, que es una cadena americana. De paga. Ajá, de paga. Paramount no quiso después del fracaso que fue la película precuela, que fue la de, no me acuerdo cómo lo pusieron aquí, pero es Firewall Quick Me, que es una alusión al anillo que encuentra Laura Palmer. Entonces, no querían hacer unas películas, porque aparte David Lynch quería hacer más películas de su universo. Además con un elemento sobrenatural siempre. Eso es lo más interesante porque va desenvolviendo este elemento y es tan extraño. O sea, cuando llegan a la habitación roja, que aparte los diálogos están... Que pueden ser como cuestiones psicoanalíticas. Es que eso es lo bello del cine de David Lynch. Es un cine que se tiene que analizar y que aparte él nunca quiere hablar de sus películas ni de sus series. Es algo que tú como audiencia empiezas a sacar ciertos elementos y creo que muy pocos autores logran hacer que sus series sean tan maleables o, bueno, en este caso serie de televisión y películas, al grado de que la opinión sobre lo que está pasando es por parte de la audiencia, no por parte del director. Así es. Y funciona de una manera muy, muy interesante. Que aparte es, de nuevo digo, es algo de celebrarse porque David Lynch llevaba, ¿qué será? Diez años sin hacer una película. La última que hizo fue la de Island Empire que a mí en lo personal no me gustó por el estilo de cámara que tomó. Entonces siempre estábamos así como deseosos de volver a ver a David Lynch haciendo algo. Y él siempre estuvo enamorado de Twin Peaks, ¿no? O sea, gran parte del fracaso que le pasó a la serie. Solo fueron dos temporadas en los 90s. Solo fueron dos temporadas. En la segunda temporada, porque él nunca, y él siempre ha dicho eso, yo nunca quise decir quién mató a Loro Palmer. Pero como la cadena estaba insistente porque la gente quería saberlo, dijo, bueno, pues ya empiezan a poner este misterio, ¿no? Que aparte cuando empezaron a hacer la segunda temporada, él se fue a dirigir Salvaje del Corazón, que fue en 1990. De hecho, regresó ya para el final, arregla ciertos elementos y como la segunda temporada es un fracaso, pero es interesante de ver porque también agarra más de los clichés como de novelas, como de que vamos a enfocarnos en un personaje que no tiene nada que ver. Sí, se ve como un collage, como un pastiche de John. Es un pastiche de John, ¿no? Ajá. Y creo que está con algunas pérdidas de secuencia en algunos casos. Sí, y momentos tan extraños como cuando llega la llama a la oficina de policía y se le queda mirando a... ¿Y ya lo viste esta tercera temporada? ¿Ya viste algunos capítulos? No, es que empieza este domingo. Apenas. Por eso... Ni hay filtraciones. No, y aparte han sido muy misteriosos los teasers, ¿no? Se transmite por televisión de paga en Estados Unidos, bueno, quien tenga aquí Showtime en los canales. O medios alternos, ¿verdad? No, fundamentalmente es la tiratería. Otro director de cine que le apostó a la televisión hace muchos años, Orson Welles, pero quizás ya en una etapa de decadencia. O sea, cuando hacía las películas para televisión. Varias de... Y una serie de televisión sobre trofecías, no me acuerdo. Ah, sí, cierto. Sí, sí. Nos trabamos o alguna cosa, no me acuerdo. Que era más o menos como la que hacía... Pero ya era quizás una etapa de decadencia. Que era como la que hacía Leonard Nimoy, ¿no? También de misterios. Sí, pero Hitchcock más, con más oficio, más. Pero ni Hitchcock tuvo como la... Como la fortuna que tuvo David Lynch para poder trasladar su lenguaje fílmico. Sí, sí, sí. Era una televisión también más evolucionada ya, un poco más. Y es que también hay que entender que en ese entonces fue un exitazo. No había otra serie como esa. O sea, ya era una televisión por la que habían pasado los X-Files o lo que tú reseñaste el otro día de Max Hetloff. La de Max Hetloff, que todavía fue como una serie como más de autor, si fuera así de decirlo. Muy bien, ¿de usted estrenos para la semana que entra? Piratas del Caribe. Bueno, bueno, es una buena franquicia. Además va a aparecer Paul McCartney. Que ya viste que se estaban murrando porque el póster dice Paul is Dead Sea, agarra ciertas letras. Entonces, como que lo retuiteó. Lo que voy a estar es escribiendo sobre la serie. Bueno. Conforme salga cada episodio. Te leeré con atención. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Tenemos información. Llegó un nuevo obispo de Irapuato.